El club Puerto Verano festeja su 50 aniversario con muchas actividades en lo que tiene que ver con el rugby y también Punto Alta Rugby Club festeja su primer año de vida en cuanto al equipo femenino porque estarán jugando varios encuentros. Repasamos cuáles son de ellos y también lo que tiene que ver con el hockey porque también juega Puerto Verano como visitante y Sporting. En el complejo del Punto Alta Rugby Club se estará disputando el torneo Amistad en conmemoración del primer año de vida del equipo femenino creado el 25 de noviembre del año pasado. Estarán participando el equipo local con dos conjuntos. También estará participando Big Wah de Mar del Plata y Argentino de Bahía Blanca. Al término de los encuentros habrá una cena, entrega de premios y reconocimiento a los competidores. Mientras que en el 50 aniversario del club Puerto Verano habrá también actividad. Todas las divisiones de la escuela rugby infantil Edgardo Di Pascuale estarán participando el sábado a partir de las 12 en encuentros no competitivos en el campo de deporte de la base naval Puerto Verano y luego por la tarde se estarán enfrentando las MS-17 de Puerto Verano, de Punta Alta Rugby Club y de Paligüe de Bahía Blanca. Mientras que el domingo, pero por la tarde, los veteranos se estarán enfrentando en un encuentro amistoso. Se enfrentarán a Grupacios Aureos de Punta Alta, Choroy de Bahía Blanca y Ron 15 de Buenos Aires. Completando la información con el hockey porque también habrá actividad, estará jugando Puerto Verano por la decimoprimera fecha de Grupo A, Sub-16, Sexta División, 13-30 en Universitario. El local Universitario A estará recibiendo a Puerto Verano, mientras que en la primera división de Damas jugará por la zona Ascenso, segunda fecha de los play-offs. Puerto Verano estará jugando con Argentino en cancha desportiva a partir de las 16 horas. Y por último, por la decimosegunda fecha del torneo de clausura, también estará presente Sporting frente a Paligüe por el Sub-16, Sexta División. ¡Gracias!